Un poco vamos a reforzar lo que el Señor nos enseñó el día domingo de parte de nuestro pastor, que fue súper genial para los que vinieron. Justo se hizo la oración de bendición para el proyecto de la Viña Volcanes en Puerto Varas y en función de eso el Señor movió al pastor a enseñar cuatro principios elementales para levantar una iglesia o un equipo de trabajo en una iglesia, pero también se puede ocupar en todas las áreas de nuestra vida. Yo llevo hartos años aquí, llegué cuando tenía 15, este año cumplí 34, así que han pasado hartos años, más de la mitad de mi vida, así que estos principios siempre han acompañado a esta casa y puedo dar fe de que es así, que es una iglesia que tiene un corazón dispuesto, disponible y fiel y le da lo más posible a Dios y que funcionan estos pilares, funcionan. No solo en la iglesia, sino en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, es algo que se puede aplicar en todo. Quise poner un subtítulo, que Cristo es la meta, porque desde que escuché al pastor hablar el domingo, empecé a pensar y yo decía, ok, son cuatro principios que hemos vivido, pero de repente uno va perdiendo el enfoque con los años, va perdiendo el sentido del por qué hace lo que hace, ¿dónde lo hace? A veces en la familia, ¿cierto? A veces en los trabajos, ¿por qué decidí estudiar lo que estudié? ¿Por qué decidí emprender tal cosa, ¿cierto? ¿Por qué decidí quedarme en esta iglesia y no en otra? Uno va perdiendo esto, o también va perdiendo el por qué antes buscaba a Dios apasionadamente y ahora no, ¿por qué ahora es más fómel en la Biblia o se hace más difícil? Y empecé a pensar mientras el tío enseñaba al pastor y vinieron como varios momentos en mi mente de Jesús en las diferentes películas que he visto y en casi todas las imágenes que venían a mi mente en ese momento, Jesús siempre estaba orando, buscando a Dios, haciendo algo muy de Jesús, amando, perdonando, sanando. Y yo decía, ¿en qué momento yo he dejado de ser como Jesús? Este Jesús fiel y leal, dispuesto y disponible como Él lo fue. Y mientras el tío iba desarrollando su palabra, mencionaba un aspecto acerca de la familiaridad. Y decía que los discípulos empezaron a familiarizarse tanto con Jesús que después ya no era como el Mesías, el Maestro y el asombro de que esta promesa de cientos de años se había cumplido, sino que ya era Jesús, mi amigo, el que sana muertos conmigo y ya lo que Jesús decía, su corazón, quizás no era tan asombroso. Vamos perdiendo esta capacidad de asombro, producto de esta familiaridad con Él. Y tomaba el pasaje que decía así. Tío, le robé las diapos, tal cual. Pero las voy a adaptar, le voy a dar el estilo chichi. Dice así. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los destruyas? Pero Jesús se volvió a ellos y les reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder la salva de los hombres, sino para salvarlas. Ese texto fue súper bacán, así como cuando el tío lo leyó. Es palabra de Dios, es palabra de Dios. Y cuando Dios nos habla a través de su palabra, algo nos pasa adentro. Algo pasa adentro de uno cuando uno está receptivo para que Dios nos hable. Entonces, cuando se iban leyendo los versículos, quedó rebotando en mi mente la última parte. Cuando les dice, Jesús les dice de qué espíritus sois. ¿Acaso los confronta? Los confronta. Casi como en un buen chileno sería, yo no te enseñé eso, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué dices eso si nunca me viste decir eso? Y llevado a mí, fue como chechi. Y vinieron varias personas a mi mente. Y situaciones complejas que de repente pasan en la vida. Y yo respondiendo mal, o de repente con mala actitud. Y Dios preguntándome a mí, así como, ¿y tú de qué espíritu eres? Yo te enseñé eso, así como yo te enseñé a contestar con ese tono, con esas palabras, a pensar eso de los hermanos, a no perdonar, a arduar. Y fui confrontada por Jesús, porque igual nosotros ya, o la mayoría, llevamos años caminando con Jesús. Lo conocemos ya, tenemos una relación con Él, ya estamos familiarizados con Él. Y en algún momento empezamos a darnos pequeñas licencias y empezamos a ser autónomos de nuevo, y de anotar dependientes como cuando los conocimos. Yo me recuerdo, yo conocía a Jesús desde pequeñita. Mi familia era creyente. Y siempre tuve como una relación con Él. Me enseñaron a orar desde muy pequeña, que era una familia católica, pero con principios cristianos mezclados, porque me enseñaron no a creer en los santos de pequeña. Y que se tenía que hablar con Jesús, porque al final Él había muerto y Él había resucitado por nosotros. Y era algo que yo practicaba, con muchas distorsiones entre medio, pero hablaba con Él. Pero un día Cristo se cruzó conmigo y me llamó como discípula. Así como cuando tenía 18 años y mi vida no iba para nada bien, de hecho muy, muy mal. A veces por los pecados de otros sobre uno, y a veces sobre las malas decisiones y pecados que uno ha tomado también. Y en ese encuentro con Jesús, yo percibo en mi mente pensamientos. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de lo que pensé. Y hoy lo identifico como la voz de Dios. En ese entonces solo fueron pensamientos, que me decían así como, si tú me sigues, es con todo. Así. Al 200%. Y en el fondo Dios me conocía, porque también sabe que soy así. No me gustan como las cosas a media, los medios compromiso, compromiso, por forma de ser nomás. Pero cuando yo decidí eso, tenía como 18, 19 años. Y decidí seguirlo y empezar a tomar a Jesús como el ejemplo de mi vida. Como mi salvador, como mi maestro, como todo. Como todo lo que Él es. Y no exenta de errores, y errores bien grandes en el caminar con Él, pero aún siguiendo de su mano, por gracia, en su camino. Y cada día apareciéndome más a Él. Al menos eso creo. Pero con los años, y mientras escuchaba la palabra del domingo, de verdad que yo era como esos discípulos, y no sé si a ustedes les pasó igual cuando escucharon esto, al menos los que lo escucharon. Uno va olvidando principios fundamentales, la gracia, el perdonar rápidamente, poner la otra mejilla, la milla extra, ya no es tan genial venir a la iglesia, ayudar de luna a domingo, como cuando tenía 15 o 16 años, y cosas así. El trabajo te empieza como a llenar la agenda, tus situaciones son más importantes que las situaciones de Dios, y empezamos como a ser autónomos otra vez, poco a poco, y a tener estos comentarios tan duros de repente, tan de uno mismo, como lo que tuvieron sus discípulos, de decir, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? A veces hacemos eso también, a veces literal, o a veces simplemente queremos resolver las cosas a nuestra manera, cosas que Jesús no nos ha enseñado. También el pastor nos enseñaba principios, como nuestro corazón, sin recuerdo, es una amenaza a las convicciones. Y tomando el extracto del versículo, dice así, envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para preparar el alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Y hablábamos del recordar, de cómo la mente humana es frágil, y nos olvidamos rápidamente, yo soy profesora de profesión, y llevo varios años ya trabajando en ello, y es chistoso, porque con los niños, tú de verdad que tienes que estar repitiendo, repitiendo, abrécete los zapatos, siéntate, abrécete los zapatos, siéntate, y así, todo el rato, todo el rato, y a veces en las evaluaciones o cosas, ellos se desesperan porque sienten que si no se acuerdan de algo, se acabó el mundo, y no hay más oportunidad, porque los niños son así. Entonces nosotros, los adultos, les vamos enseñando que sí, hay más mañana, que si hay más oportunidad y todo, pero en eso, a veces ellos recuerdan cosas como, cosas como importantes, por ejemplo, los recreos, no juegues brusco, eso puede ser peligroso, al otro día, hijo, no juegues brusco, y al otro día, y así. Y nosotros no somos tan diferentes de ellos. También se nos olvidan las cosas rápidamente, es triste, pero es así. Olvidamos de repente, en el caso de los que están casados, por qué nos enamoramos de nuestros esposos o esposas. Olvidamos eso que Dios alumbró, para que te pudieras casar con esa persona que Dios creó para ti. Olvidamos también todo lo que las personas significativas que Dios ha puesto en nuestro caminar, incluso aquellas que de repente no nos han hecho tan bien, han invertido en nuestra vida. Y este corazón empieza a ser de a poco a poquito desagradecido. Cuando el pastor enseñaba justamente esta parte, vino un recuerdo como, así súper rápido a mi mente, de mi abuelita, que ya falleció hace mucho tiempo, fue una de las primeras abuelitas que falleció, y ella era muy de fe, así, muy de fe, católica, pero muy carismática, de hecho estaba en el grupo carismático, mi abuela Sonia, y ella me contaba cuando yo era niña, me decía que mi abuelo, su esposo, mi abuelo no era muy buenito, ¿qué digamos? En realidad no. Y no era bueno con ella, ni con mi mamá, ni nada. Él incluso era ateo, muy ateo, y mi abuelo, para que mi abuela no fuera a las misas los domingos, le daba vueltas las lavadoras para que ella no fuera. Así, pero mi abuela, muy su estilo, mi abuela era bien como apasionada por Dios, muy apasionada, y entonces ella le decía, y me contaba siempre, que ella le decía, aunque me botes la lavadora, igual voy a ir a adorar a mi Jesús, y se iba. Y así por años. Luego mi mamá se casa con mi papá, y mi papá tampoco era muy acercado a la fe, igual pasó por un tiempo de ateísmo, y agnosticismo, y cosas así, se oponía a la fe, y también le hizo la guerra a mi mamá. Yo vi volar Biblias en mi casa, literal, y mi mamá igual, la mismo espíritu de mi abuela. Aunque me rompa la Biblia, no voy a renunciar a Jesús. Decía lo mismo. Y eso, a mí también me ha pasado. Donde personas me han confrontado con mi fe, yo decía, aunque me tires para afuera, yo tampoco voy a negar a Jesús. Porque fue transmitiéndose, y de repente, en algún momento, olvidaba eso. Y una vez conversando con mi mamá, le dije a ella, que la mayor herencia que ella me había dado, y que sus nietos siempre le iban a agradecer, el día al que yo tenga hijos, iba a ser que ella me dejó a Jesús. Que eso no tenía que pagar. Dice, quizás mamá, te equivocaste en algunas cosas, porque estábamos en un son de conversación, de restauración, y ella está así como súper culposa. Entonces yo le dije, yo le digo a Ingrid a mi mamá, pero no de pasaje, sino de cariño, de cercanía. Le decía, mira Ingrid, yo ya te perdoné hace rato. Hace mucho antes que tú me pidieras el perdón. Hace mucho tiempo. Y lo otro le dije, es que independientemente de eso, de lo que pasó, tú hiciste algo que nadie nunca hizo por mí. Tú me presentaste a Jesús. Y eso no tiene precio. Entonces, empecé a recordar todo eso, porque soy como soy, la pasión que tengo por Jesús, esa como llama, que nunca se apaga, viene de ella. Y entonces, pero a veces no lo recordamos. Empecé a recordar como principios, como el esfuerzo y la perseverancia, las heredas de mi abuelo. Mi abuelo paterno es mi figura paterna cuando me crecí, porque mi papá tampoco, lamentablemente, fue tan bonito y falleció joven, falleció a los 45 años. Pero mi abuelo Vicente, que hace poco que he oído también, murió mi otra abuelita, yo lo visito constantemente ahora, porque quedo solo, con un tío, y lo visito y converso con él, y estar con él ha sido un refresco. De, ¡ay! Yo hablo como él, como volver a mi esencia, y mi amiga la Cata me acompaña de repente y me dice, ¡habla igual que tu abuelo! Dice la misma frase. Y es chistoso, porque mi abuelo es súper esforzado, fue un hombre analfabeto, que fue huérfano, mucha violencia, mucho alcoholismo, muy parecida a mi vida, pero él nunca renunció, nunca renunció al prosperar, y en su momento se volvió un empresario muy millonario en Puerto Montt, siendo analfabeto y a punta de esfuerzo. Y yo lo vi, lo vi siempre siendo esforzado, y también enseñándome de la empresa, de la empresa de Chaleco Salva Vida, esos que ustedes ven arriba en Saltos de Petahue, mi abuelo los hace. Y fue el primero que lo hizo en Puerto Montt. Y eso era como motivo de mucho orgullo para mí cuando era niña, porque yo decía, ¿cómo mi abuelo analfabeto? Nadie le enseñó. Y yo también soy así, soy como súper rebuscona y eficaz. Aunque tenga poco, hago cosas como de excelencia, pero no la aprendí del aire. Dios cruzó en mi vida a mi abuelo para que yo aprendiera eso. Y incluso de mi papá, que no fue un hombre tan buenito, de hecho era muy violento, mi papá tenía una característica que era muy disciplinado. Todo era amante del estudio, leía, 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 igual fue ateo, entonces los ateos en general son buenos para leer. Y me inculcó los estudios y la pasión por los estudios y es la razón por la que hoy soy profesora también. Y soy súper buena estudiando, me gusta, me gusta, me gusta estudiar. Y aunque él no fue tan buen padre, puedo rescatar eso de él. Ser agradecida de esas como detalles. Sin embargo, el corazón es engañoso. No siempre lo recuerdo así, tan fácil. Y si no lo recuerdo así tan fácil, tampoco siempre me es tan fácil recordar todas las bondades de Dios. Lo sabemos, pero no lo tenemos tan latente ahí. Y la familiaridad puede llevarnos a olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Si nosotros hacemos como un pare ahora y nos vamos para atrás y recordamos exactamente nuestros puntos más oscuros, nuestras malas decisiones, que para Dios son todas iguales, pero el ser humano tiene esta capacidad de poner las medidas por los efectos que causan, algunas tienen mayor efecto y otras no tanto, y en todas Dios ha sido bueno y nos ha perdonado. Es la razón por la que estamos aquí hoy, la razón por la que yo pueda enseñar. Yo no creo que sea una persona que califica para hacerlo, para nada. Estoy en proceso, como todos, y voy a morir así también. Y es una de las razones por la que veo agradecida de Jesús. Porque todos los días puedo decir, uy, te no la embarré, pero ayúdame, Señor. Y siempre me va a ayudar. ¿Cómo nos vamos a recordar de dónde hemos sido llamados? ¿A quién estamos siguiendo? Yo veo como a Dios llamándonos a eso, como recuerda a quién te llamó. Recuerda a quién te llamó. Recuérdalo, recuérdalo. Recuerda las promesas que le hiciste, los pactos que hicimos con él. Y he estado en una profunda reflexión después del domingo de escuchar la palabra, que si bien fue para los hermanos, para mí fue así como súper revolucionario escucharlo. Nuestro corazón sin misericordia es una amenaza a la gracia, nos ha enseñado el pastor. Tomado del versículo cuando dice, cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los destruyan? La dureza con la que a veces emitimos juicio, la facilidad para olvidarnos de la gracia que Dios nos extiende todos los días. Somos como los discípulos a veces también. Ha estado recordando cómo Dios ha tratado mis errores desde que lo conozco. Después de escuchar este versículo, estos días en Buscando a Dios, he estado pensando, cada vez que yo me equivoco, ¿qué ha hecho Dios? Siempre me ha perdonado. Y no solo te perdona, sino que nos ayuda. Y no solo nos ayuda. Si no sabemos cómo hacerlo, nos da sabiduría para hacerlo. Está en todo el proceso, como desde el inicio, en el desarrollo, y hasta el final, como los cuento. Y lo olvidamos. Y a veces cuando las personas son fomes o nos hacen cosas fome, fuego consumidor. Fuego consumidor al tiro. Él es el instinto. Pero no es el corazón de Jesús. No es su espíritu y no es lo que nos ha enseñado a hacer o lo que hemos visto que ha hecho con nosotros. Es verdad que Él siempre nos perdona. Y sí, también es honesto, nos confronta con nuestros pecados. Pero también siempre ha estado ahí para consolarnos, para animarnos, para extendernos gracia, para capacitarnos, para también corregirnos con mucho amor y paciencia. y de repente lo olvidamos, lo dejamos de agradecer a Dios y lo dejamos de dar a las personas. Y somos así. Estricto, pero somos así. Lo lindo de todo es que Dios nos conoce y es nuestro papá. Y cuando un papá ve que un hijo está ahí en algo, el papá va y lo ayuda y lo corrige. Porque así son los papás. Y también los maestros somos así. Entonces igual le entiendo como a Jesús como maestro. Cuando vemos que un alumno ha cometido un error, le decimos, ya, pero ¿por qué lo hiciste? Vamos a pedir perdón. Perdónalo, pídele perdón. Abrazo. Y le enseñamos cómo a vivir esta vida en el reino. Y el Señor también a veces nos trata así. Y nos deja estos tips para recordar cómo volver o cómo hacerlo bien. En el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendice todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si se toma el tiempo de dejarnos esto escrito ahí, sabía que lo íbamos a olvidar. Él sabía que lo íbamos a hacer. Entonces nos deja este tips. No nos olvidemos. ¿De qué? Él perdona todas, todas, todas nuestras iniquidades. Él sana todas nuestras dolencias. Él nos recató del hoyo de la vida. Y Él nos corona de favores y misericordias. Él nos sacia de bien, Él sacia de bien nuestra boca de modo que nos rejuvenece como las águilas. Todo eso y mucho más. Ese Salmo tiene como una página. Entonces, nos olvidamos. Aunque pasamos tiempo con Él, nos olvidamos que nos perdona, que nos bendice, que nos da favores que a veces tampoco merecemos. Misericordias, oportunidades, oportunidades, oportunidades que sí nos da y nosotros empezamos a negarla y queremos hacer fuego, caer sobre quienes no nos tratan de repente tan bien o justamente. Y lo tercero que el Pastor nos enseñaba a nuestro corazón sin una espiritualidad es una amenaza al Espíritu Santo. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Tres años invirtiéndose en sus discípulos. Trescientos sesenta y cinco por tres. Muchos días. Como mil. Y ellos repordieron como si fueran estudiantes de otro maestro. Ellos aún no habían forjado su espíritu. Tres años. Mil días. Muchas horas. Muchos minutos. Muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Físicamente con el maestro. Con Dios. Con Jesús. Y no respondieron como él. Cuando yo le enseño a mis niños y yo no le hago todas las clases a mi alumno de jefatura. Y de repente yo tengo que ir a otra sala porque viene la nueva Miss o el nuevo Mister. Hacerle clase. Y antes de irme yo digo, ya se ordenan. esperen bien a la tía que viene. Pórtense bien. Ustedes ya saben cómo se portan conmigo, se portan con la Miss que viene. Como uno hijo uno los trata. Entonces, yo les dejo como pauteado lo que tienen que hacer cuando ya viene la otra Miss. Pero, ¿qué pasa cuando ellos hacen algo que yo no le enseñé? Cuando dice Miss ella me dijo, no sé, fea o feo. Y digo, oye, pero eso yo no te lo enseñé. Yo te digo, fea. Yo te grito cuando tú te equivocas. Yo te trato mal. Eso yo no te lo enseñé. Entonces, de repente siento que los discípulos fueron como así. Respondieron como si Jesús nunca lo hubiese enseñado. Como si él no hubiese sido su maestro. Y Jesús diciéndole, yo no te lo enseñé. Yo no te enseñás. caer fuego consumidor sobre tus enemigos. Yo no te enseñé eso. ¿De dónde lo están sacando? Entonces, nosotros igual llevamos, yo creo que más que los discípulos, más de tres años con él. Quince, diez, veinte y quizás muchos más con él. Y a veces no tenemos forjado su espíritu en algunas áreas y ya queremos hacer caer fuego consumidor que dicho de otra forma sería reaccionar o decir lo que queremos decir, ser como ensimismado en nuestra propia opinión. Entonces, ¿cómo es nuestro maestro? ¿Cómo es su espíritu? ¿Cómo es ser de su mismo espíritu? Ahí la práctica. ¿Cómo es? Realmente, no podemos sondear a Jesús completamente porque Jesús es Dios y es infinito. No podríamos decir todas sus virtudes de su espíritu. Pero sí podemos reconocer algunos rasgos que el domingo también se hablaron. Y quiero centrarme en un versículo. Cuando Jesús le dice como a sus discípulos no son de mi mismo espíritu, ¿de qué espíritu sois? Le dice. También Jesús deja la respuesta en la palabra escrito como sí podemos ser como él. Y está en Filipenses que lo resume todo. Dice así, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que entre el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que su Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No sabemos de qué espíritu ser o cómo serlo en ese capítulo se resume todo lo que podríamos hacer para poder ser como él tener este espíritu humilde humillado responder bien cuando te pagan con mal no sé perdonar a veces hasta lo imperdonable mantenernos mantenernos en la gracia mantenernos un corazón agradecido sabiendo por qué lo hace Jesús sabía por qué lo hacía y por quién lo hacía se mantenía mirando siempre a su Padre Dios y eso es una virtud de Jesús que a mí me cae bien que me gusta mucho y que trato de mitar de él que aunque él era Dios siempre todo le preguntaba al Padre pasaba mucho tiempo orando y decía que él no hacía nada que no había visto en su Padre hacer o no decía nada que no había oído de su Padre decir siendo Jesús entonces de repente nosotros al salirnos de este espíritu de Jesús por decirlo así opinamos de manera independiente decidimos de manera independiente y hacemos justicia de manera independiente algunas virtudes que podemos también decir de su espíritu fueron cuatro que el pastor nos enseñó antes de eso el espíritu de Cristo era el conjunto de la fidelidad la lealtad la disposición y la disponibilidad a su Padre celestial esto lo podemos resumir en una frase una rendición total Jesús estaba rendido totalmente al corazón de su papá Jesús le creía al Padre por eso que cuando el Padre le decía a la cruz Jesús dijo ok hasta el final entonces se podía rendir porque también confiaba en el corazón de su papá algunos aspectos también de Jesús que busca formar en nosotros son los que se hablaron el domingo fieles y leales recordamos un poco qué es lo que es la fidelidad es una forma en que administro lo que me ha sido dado tiene que ver con mi responsabilidad frente al encargo simple me mandan a hacer algo lo hago así no hay mucho que darle vuelta ya y no lo hago a mi pinta luego como me lo pidieron que lo hiciera y la lealtad tiene que ver con el amor incondicional a quien dio la instrucción tiene que ver con expresar gratitud al cumplir con el encargo la lealtad es como un paso más profundo no es solo con lo visible con el hacer de hecho cuando vemos en Primera de Corintios 13 la descripción una de las tantas descripciones que hay del amor ha sido un listado de cosas que podemos hacer que son súper buenas que son súper buenas dice dar la vida por alguien incluso en las llamas dar toda tu riqueza hablar en lenguaje lindical dar todo tu dinero así y empieza a enumerar muchas cosas que nosotros podríamos hacer sin amor pero la lealtad podemos ser fieles sin amor pero no leales si no lo hacemos por amor por decirlo así y Dios busca de nosotros este equilibrio de hacer las cosas en fidelidad pero también en lealtad de corazón es difícil es difícil porque es una decisión es una decisión ser leal es una decisión en la práctica guardarle la espalda a alguien que tú amas si alguien está murmurando a esa persona por ejemplo y caral cuando yo estaba en un antiguo trabajo no ahora tenía un compañero de trabajo que era bien especial y la verdad es que se ganaba como que no lo quisiera entonces siempre lo pelaban siempre lo pelaban y para los que me conocen yo soy como súper franca y directa si quiero decir algo se lo voy a decir a la persona y un día yo iba llegando era nueva y lo estaban pelando a él era mi primer año de trabajo pollo súper insegura y mis colegas antiguos estaban pelándolo hablando mal de él y yo sale mi instinto así como de lealtad de la casa de acá pero allá y yo le digo a ver, a ver, a ver calmemono tú dirías no lo haría de esta forma ahora ahora lo haría con más amor pero en esos años con 20 años yo le dije a ver, calmemono tú le dirías eso en su cara no, pero no, pero tú le dirías eso en su cara no entonces no lo diga ahí esa era mi manera de parar ante los carros ahora le diría no sé amiguito no lo digas así con mucho amor pero al principio es que es difícil ser leal porque después de eso ya nadie me quería porque no podían pelar conmigo o incluso cuando de repente mi jefe era muy injusto yo podía separar aguas podía él no caerme también pero yo podía ser fiel y leal a los encargos que él me daba pero mis colegas no, se enojaban conmigo porque yo era así no siempre lo hago trabajo en ello elijo hacerlo y creo que es como una elección de toda la vida y que al ojo de Dios eso es como grato le genera como orgullo como de papá porque él es así él es fiel y leal otra de las características que nos enseñaron para forjar que tiene Jesús y que espera que nosotros también podamos forjar estar dispuestos y disponibles disposición disposición respuesta con alegría para el cumplimiento de un encargo disponibilidad amor práctico a la disposición independientemente del horario o las condiciones y esto creo que esto es como súper común a la hora de los llamados no solo en la iglesia de repente la familia no sé viene a mi mente como cuando los papás nos mandaban a hacer cosas y dicen sí, sí, sí mamá lo voy a hacer cuando no sé la mamá te decía descongela el pollo cuando yo vuelva lo voy a cocinar y tú volvías y estuviste toda la tarde jugando y el pollo congelado tuviste todas las ganas de hacerlo pero no lo hiciste pero si uno fuera más consciente de la mamá o el papá que trabajó todo el día por bendecirlo y todo lo hubiésemos hecho al tiro y después jugado por ejemplo la idea es que nosotros vayamos forjando ese equilibrio entre el tener el buen corazón decir sí, yo quiero ayudar yo quiero ayudar en tu casa en tu trabajo en tus amistades en la iglesia pero también hacerlo cuando sea el momento aunque no sea justo que calce con tu agenda en Filipenses dice así lo que acabo de leer en vez de decir vuestra actitud podríamos decir vuestro corazón o también podríamos decir vuestro espíritu debe ser como el de Cristo Jesús es una invitación para todos nosotros si queremos ser como Cristo y que su espíritu sea forjado en nosotros debemos intencionadamente elegir vivir lo que describe Filipenses humillarnos darle otra mejilla esperar que Dios nos exalte porque Jesús esperó que Él lo exaltara se humilló sabiendo quién era aún así hizo lo que tuvo que hacer por nosotros podemos conocer a Dios 100% y a su espíritu no lo podemos conocer 100% pero sí podemos conocer estos rasgos de la fidelidad la lealtad la disponibilidad y la disposición Jesús también se veía tentado a no ser disponible y siempre pienso en esto y me gusta esta imagen de Jesús 100% humano y 100% Dios cuando estaba en el monte de Getsemaní cuando está quiso desertar del trago amargo de morir por nosotros le dijo a Dios Padre le dijo ojalá que tú me quitara ahí el trago amargo esto de salvar a todo el mundo ojalá no lo tuviera que hacer él fue tentado a no ser pero a pesar de eso cierra diciéndole al Padre espero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya se rinde a Dios y hace las cosas a la manera de Dios renuncia a él para que otros vivan como nosotros entonces ese es el espíritu de Jesús es un espíritu generoso como se nos ha estado enseñando no solo en lo material a veces sí si te cuesta dar en lo físico tienes que aprender a dar en lo físico es tu área creo que estamos en una época donde no hay que como rebuscar donde debemos hacer lo que sabemos hacer de Jesús lo que a veces hemos dejado de hacer si Dios no te está poniendo ser generoso en lo material no aplazarlo hacerlo como también nos enseñaba la Gladys si Dios te está empujando a sumergirte más en una búsqueda profunda de él como nos enseñaba el Rodolfo que igual Dios me habló mucho de eso hazlo búscalo de maneras que nunca lo has buscado ese día que yo escuchaba el Rodolfo cuando fue como hace tres semanas más o menos Dios me desafió porque Él dijo literalmente lo que yo hago si tú eres de los que se levantan y prenden la música cristiana y andas cantando todo el día y orando y buscas a Dios y estudias la iglesia y yo así pero aún así Dios te llama más hazlo y yo dije y más como ya qué hora yo miré a Dios y yo dije ya qué hora lo hago levántate más temprano duérmete 15 minutos más temprano y te levantas 15 minutos más temprano a orar y yo así oh no y lo que hice y era muy de Dios porque lo empecé a hacer desde hace tres semanas a levantarme más temprano y a orar a veces no sé qué orar solo hablo en lenguas o a veces sí oro por cosas que suceden y son solo 15 minutos pero que antes no los hacía y sigo con mi música la Cata que es mi amiga que vive conmigo ella se despierta con mi música cristiana predica o lo que sea siempre estoy así como generando un ambiente intencionado de la presencia de Dios en la casa pero Dios quería más de mí y quizás sea eso lo que tenemos que hacer más como Jesús quizás o quizás sea reconstruir relaciones recuperar relaciones como es la que recupero con mi abuelo podría no hacerlo mi abuelo igual me abandonó pero cuando mi abuelo mi abuela se enfermó Dios me dijo este es el momento porque yo oré por muchos años era un alero de mi corazón poder recuperar esa relación porque como les decía él era mi papá para mí él era mi papá y nunca se lo había dicho nunca se lo había dicho entonces cuando fallece mi abuela pude empezar a visitarlo y a expresarle este amor le voy a cocinar ordenar o lo que sea y ha sido súper lindo ha sido súper lindo entonces siempre que Dios nos pide como una renuncia un forjar este espíritu de Jesús siempre igual va a haber una contra bendición como de vuelta bendices das algo entregas algo pero al final Dios siempre da de vuelta porque su naturaleza es ser generoso en todos los aspectos entonces cerrando con esto termino Dios le robé toda la predica en realidad es como lo practico es lo que Dios a mí me habló ojalá sea de bendición como lo ha sido para mí el ser confrontada con mucho amor por Dios en esto de qué espíritu somos recordar quién nos llamó cuándo nos llamó cómo estábamos cuándo nos llamó qué nos dio Jesús cuando nos llamó nos dio perdón nos dio vida eterna nos dio oportunidades nos dio una familia eterna nos dio lazo nos dio relaciones y ya no frenarlo hacia los demás ya no tener esta mente volátil que se olvida de todo lo que Él hizo hasta morir en la cruz por nosotros amén amén vamos ahora y me voy a bajar señor te damos gracias porque tú nos llamaste a este lugar tú tenías planeado señor refrescar nuestra memoria para invitarnos con una gran oportunidad de dejarte forjar tu espíritu en nosotros ven Espíritu Santo sobre nosotros ven y modifica aquellas áreas dentro de nosotros que están faltas de ti o que se han ido disipando de ti y hemos vuelto a ser más nosotros y menos tú señor que esta noche nosotros mengüemos a nosotros para que tú crezcas en nosotros que las personas al hablar con nosotros sobrenaturalmente puedan ver tu rostro de manera muy natural que podamos perdonar con mayor facilidad podamos orar incluso por nuestros enemigos señor buscarte mayor con mayor intensidad padre que esta semana sea una semana de lo que queda intencionada para dejarte forjar tu espíritu en nosotros en el nombre de Jesús amén